Se me ha ido mi morena Bebiendo por ella Salgo a la calle a buscarla Y pregunto No se razoné de ella Yo sigo desesperado Y así la paso amarga Bebiendo por ella Bebiendo por ella Bebiendo por ella A veces Tiene la gente y me llama Muchísimo me aconseja Y me quita la botella Y yo voy y busco otra Y sigo Y sigo Bebiendo por ella Bebiendo por ella Vecina Usted que es amiga de ella Usted sabe donde esta Será que no le da pena Verme bebiendo amargao Por ella Por ella Bebiendo por ella Bebiendo por ella Desesperado Bebiendo por ella Amargao Bebiendo por ella Alocao Bebiendo por ella No me espera nada Bebiendo por ella Más botella Bebiendo por ella Bebiendo por ella Bebiendo por ella A veces Siento no paso y no es ella Y corro Y corro desesperado Y corro desesperado Dicen que estoy a loca Desde que se fue Mientras Bendigo en la botella Y así yo sigo Amargao Bebiendo por ella Bebiendo por ella Vecina Usted que es amiga de ella Dígame donde ella está Será que no le da pena El verme desesperado Estoy bebiendo amargao Por ella Por ella Bebiendo por ella Bebiendo por ella Alocao Bebiendo por ella Desesperado Bebiendo por ella Adormentado Bebiendo por ella Desesperado Bebiendo por ella Medio asustado Bebiendo por ella Alocao Bebiendo por ella